Un chiponcito, miren mi chipón, miren mi chipón, familia. Las últimas escenas de la actriz Mónica Sánchez dejaron a todos con la boca abierta y mucha preocupación en Al Fondo Hay Sitio. La popular Charito se viene recuperando luego de estar internada en la clínica. Recordemos que los González no tenían dinero para pagar la cuenta y no dudaron en disfrazarse de Charito. Los actores Laszlo Kovacs, David Alman 2, Jorge Guerra y Paul Vega se disfrazaron de Charito y divirtieron a sus seguidores. Erick Elera no dudó en grabar el detrás de cámara. Por otro lado, Al Fondo Hay Sitio cumplió 300 capítulos y lo celebraron a lo grande. La mayor parte del elenco se reunió para celebrar y bailar al ritmo del Grupo 7. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia!